Aquí viene, dale que vamos caminando Vaya, el abrazo con Javier Cevatari Vaya que te sienta bien esto de los curvones Se ve que si, bien, feliz por eso, muy contento y agradecido al equipo Bien Gaby, que carrerón, cuanta diferencia que lograste descontar Si, estábamos mejor hoy que ayer, pero teníamos más push y no lo usé al principio, cuidé todo para el final ¿Estabas un poquito mejor de esos casi 20 kilómetros que perdías ayer? Si, parecía que si, trabajamos en la carga aerodinámica, le sacamos carga y fue mejor Atrás de otro auto lo podía tolerar, producto de que me controlaban la carga delantera Entonces podía soltarlo un poco de atrás, y eso fue lo que hicimos, ayer girando solo era imposible ¿Venías más descargado que ayer? Si ¿Y cómo ibas en los curvones? Con los dos amigos en la garganta Un carrerón y fue difícil poder correrlo a Leo, producto de que hizo una gran largada Se desembarazó rápido de los 3 o 4 que estaba Josito, estaba Aldrigueti, estaba Lucas Bodanovich Márquez llegó, Montenegro Entonces ahí tuve que gastar todos 3 push seguidos Y sabía que era lo que por ahí nos iba a complicar al final Pero veníamos más rápido que Leo sin push Y el pitufo de goma de la chicana se salvó, felicitaciones Venía cortando todo lo que podía, fue un leve roce Donde bueno, gracias a Dios no se rompe nada de la parte aerodinámica Felicitaciones, disfrútalo Gracias a Roberto Valle, a Javier Cevatari, a Cachi, a Gaby Colucci, a Vigía, a Colven A YPF, a Onda, gracias a todos por confiar en mí Ahí está la palabra Gracias a todos los días